Jesús de Nazaret Protagonizada por Robert Powell como Jesús Artistas invitados Ann Bancroft como María Magdalena Ernest Bornein como El Centurión Claudia Cardinale como La Adúltera Valentina Cortese como Herodías James Parentino como Simón Pedro James Earl Jones como Baltasar Stacey Kish como Barrabás Tony Lubianco como Quintilo James Mason como José de Arimatea Ian McShane como Judas Lawrence Olivier como Nico Demo Donald Pleasant como Melchor Christopher Plummer como Herodes Antipas Anthony Quinn como Caipas Fernando Rey como Gaspar Ralph Richardson como Simeón Rob Steiger como Poncio Pilato Peter Justinoff como Herodes el Grande Michael George como Juan el Bautista Y Olivia Fossey como María Y Olivia Fossey como María Con ellos Cyril Coussac como Judá Ayer Hom como Osera Y Jorgo Boyaguis como José Ayer Hom como Osera